El primer tribunal colegiado del Distrito Judicial Duarte condenó a 20 años de reclusión a Tomás Leonardo Burgos, acusado de intentar matar a su expareja sentimental, ocasionándole 21 estocadas con un destornillador. Declara culpable a Tomás Leonardo Burgos de cometer tentativa de homicidio, violencia transfamiliar en relación a los artículos 2, 295, 304, 3092, 3093, letras A, B, C y F del Código Penal Dominicano. Segundo, condena a Tomás Leonardo Burgos a la pena de 20 años de reclusión mayor en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vistel Valle y al pago de las cosas penales del proceso y al pago de una multa de 5.000 pesos dominicanos. Tercero, en cuanto a la medida de coerción, la mayoría de votos mantienen la misma con la disidencia de la magistrada Anissa Marte. El abogado Francisco Rodríguez, representante legal del condenado, asegura apelar a la decisión. Tomás Leonardo Burgos le conocía proceso por haber agredido a su expareja. El tribunal colegiado lo declaró culpable y lo condenó a 20 años de reclusión, entendiendo el tribunal que había cometido tentativa de homicidio. Nosotros esperaremos esa decisión, lógicamente nos quedan pendientes los recursos y haremos uso de ellos porque entendemos que es una decisión desafortunada. Josner y Javier Paulino, de 23 años de edad, residente en San Felipe, arriba del municipio de Pimentel, aseguró sentirse conforme con la pena impuesta. Su representante legal así lo manifestó. Una sentencia de 20 años y más de un millón de pesos de indemnización a favor de la víctima Josner y Altagracia Javier Paulino. Y estamos conformes con la misma apuesta de que se hizo justicia porque fue un intento de homicidio a la cual se le propinó 21 estocadas con un destornillador. Recordamos en torno a este hecho que la víctima se encontraba en una banca de lotería cuando su expareja, motivado por los celos, le propinó las estocadas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.